Te voy a enseñar algunos tips y algunos trucos para tu Honor Magic 6 Lite que estoy seguro que te van a encantar y también estoy seguro que alguno de ellos no conocía. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y aquí ustedes pueden ver tengo al Honor Magic 6 Lite en este acabado naranja al parecer como un estilo de cuero vegano por aquí y se ve bastante bonito. Pero a lo que hemos venido, vamos a aprender algunos tips, algunos trucos para este dispositivo y vamos a hacerlo bastante rápido. Algunos son súper básicos, otros son un poco más ocultos, pero estoy seguro que el último te va a encantar. Pero no adelantes hasta el último porque te vas a perder de algunos bastante buenos. El primero va a ser con la pantalla apagada y es que en ocasiones queremos tener algunos accesos directos sin necesidad de desbloquear la pantalla como puedes ver. Y lo único que tenemos que hacer es deslizar desde abajo hacia arriba y nos van a aparecer estos atajos o shortcuts como lo llames. Uno es para grabar, uno es la calculadora, la linterna y un temporizador. Esto es bastante interesante ya que puedes prender la linterna directamente desde aquí sin necesidad de desbloquear el dispositivo. Así que si alguien quiere pedirte prestado tu teléfono con la linterna, pues sin necesidad de desbloquearlo, lo puedes prestar y de esa manera no estaría ingresando a tus aplicaciones o para ver algunas cosas privadas de tu teléfono. Vamos con el siguiente. En algunas de las aplicaciones del sistema nos aparece una línea blanca en la parte inferior, por ejemplo aquí en la de llamadas. Creo que se logra ver un poco y es que cuando en las aplicaciones tenemos esta línea solamente deslizando la aplicación hacia arriba, es la primera vez que lo hago, me va a pedir aceptar algunas condiciones. Deslizando hacia arriba nos aparece un menú extra de la aplicación. En este caso es la aplicación de llamadas, nos aparecerían nuestros contactos favoritos. En el caso no lo tengamos, como es este, podemos agregarlo y de esa manera vamos a tener los tres o cuatro contactos favoritos que tengamos para hacer llamadas súper rápidas. Y eso aparece en algunas otras aplicaciones del sistema. Otra de las cosas bastante interesantes es que nosotros tenemos un menú deslizando de esta manera. Solamente deslizamos y lo mantenemos presionado y nos va a aparecer este menú al costado. Es bastante útil y además se puede personalizar con las aplicaciones que tú desees. Solamente tenemos que darle tap en más y aquí en la última parte inferior nos va a aparecer esta opción que dice editar. Solamente hacemos tap allí y podemos quitar por ejemplo el correo, no quiero que esté allí, pero sí quiero que esté Genshin Impact y Free Fire. Entonces solamente lo puedo cambiar de orden de esa manera. Y voy a tener los atajos que yo desee en el orden que yo desee también. Le doy en listo y de esa manera me aparecen los juegos de la manera como yo he querido que se añada. Bastante útil para que puedas ingresar rápidamente a tus aplicaciones favoritas. De esa manera te das cuenta e incluso lo puedo habilitar de manera flotante. Qué interesante, ¿verdad? Muy bien, vamos con el siguiente truco. Y es que aquí deslizando y manteniendo presionada la aplicación se va a abrir en pantalla completa. Si es que solamente hago tap una sola vez se abre en ventana flotante, como vimos en antes el Free Fire. Pero hay otro truco bastante interesante y es que si deslizo y lo mantengo presionado y lo jalo al centro, se va a abrir en ventana completa. Eso fue lo que pasó con Free Fire. Solamente hice un tap y se abrió en ventana flotante. Pero si lo hubiese tenido presionado y jalado hacia el centro, se hubiese abierto en ventana completa. Es bastante interesante y así es como funciona tu teléfono de Honor. En este caso el Honor Magic 6 Lite. Otro truco bastante interesante que estoy seguro que te va a gustar es que cuando ya tenemos una aplicación en ventana completa, podemos hacer nuevamente este desliz hacia el costado y mantenemos presionado otra aplicación y lo podemos poner abajo o arriba de la aplicación. De esta manera vamos a tener dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Además se puede redimensionar de esta manera. Un poco más grande la de abajo o un poco más grande la de arriba. Solamente deslizando en los tres puntitos que aparecen aquí al centro. En este de por aquí. Deslizas hacia arriba y lo puedes poner por ejemplo ahí mitad y mitad. Y algo bastante interesante es que cuando tú sales de la multitarea y quieres ingresar nuevamente, en la multitarea se mantienen abiertas las dos aplicaciones. Ingresas y vas a tener nuevamente estas dos aplicaciones. Qué interesante, ¿verdad? Algo también bastante interesante es que cuando tú desbloqueas tu teléfono, te aparece una animación bastante sutil. Pero esas animaciones también se pueden cambiar. Para eso ingresamos aquí a las configuraciones. Vamos a donde dice datos biométricos y contraseña. Ingresamos y vamos a la opción donde dice ID de huella digital. Ingresamos, ponemos nuestra contraseña y nos va a ingresar a esta pantalla. Ahora vamos a ir hacia donde dice animación de huella digital. Aquí por acá. Ingresamos y podemos escoger cualquiera de estas seis. De esa manera nuestra animación de huella va a cambiar. Este creo que está un poco más bonito, ¿verdad? O bueno, depende de gustos de cada uno. En este caso lo voy a dejar con ese y vamos a ponerlo a prueba. Así que ponemos aquí el teléfono y ahí ustedes pueden ver cómo es que aparece la animación de la huella. Creo que asenté un poco mal mi dedo, por eso demoró en leerlo. Pero por lo general no me ha fallado el lector de huellas en este dispositivo. Vamos con el siguiente truco. Para eso vamos a ir a las configuraciones. Vamos a ir a donde dice más conexiones. Y por aquí donde dice impresión, por lo general para siempre activo. Lo que vamos a hacer nosotros es desactivarlo. Así que vamos a donde dice impresión y está como dice aquí buscando impresoras. Es una opción que generalmente lo desactivo en los teléfonos que nos ayuda un poquito a ahorrar algo de batería. Así que lo desactivamos y vamos hacia atrás, hacia atrás. Otra de las opciones que también estoy seguro que les va a gustar es aquí cuando vamos al centro de control de los teléfonos de Honor. En esta opción del Wi-Fi, en este caso está conectado a Fersabala. Vamos a mantenerlo presionado y nos va a llevar a esta otra ventana. Lo que vamos a hacer es ir a donde dice más ajustes. Ingresamos por aquí y aquí hay una opción que dice Wi-Fi más. Esta opción por lo general viene deshabilitada, pero lo que nosotros vamos a ponerlo es sí. De esta manera el teléfono va a intercambiar entre nuestras redes Wi-Fi. O va a ver si nuestro Wi-Fi es inferior a nuestra red móvil y va a poder configurarlo de la mejor manera para que tengas acceso a internet más veloz. Ya sea por Wi-Fi, ya sea por datos o ya sea intercambiando entre una u otra red Wi-Fi. De esa manera cuando estés jugando nunca vas a perder ni vas a tener mucha latencia. Así que activa este Wi-Fi más y estoy seguro que tu teléfono te lo va a agradecer. Y si te gustan los juegos también te va a encantar esta función. Otra de las opciones que estoy seguro que te ha pasado es que cuando tu teléfono está bloqueado y te llega alguna notificación, todo el mensaje te aparece aquí en la pantalla. Desafortunadamente aún no tengo instalado ninguna red en este teléfono, pero estoy seguro que esta función te va a encantar. Vamos a ir a las configuraciones. Vamos a ir a la opción donde dice notificaciones. Lo buscamos. Aquí notificaciones y barra de estado. Y vamos a elegir esta opción que dice ocultar contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Chicos, de esta manera solamente vamos a ocultar el contenido, no la notificación. Eso significa que cuando nos llegue un mensaje de WhatsApp va a aparecer que tenemos un mensaje de WhatsApp, pero no nos va a aparecer el contenido del mensaje en sí. De esa manera nadie va a poder leer tus mensajes con el teléfono bloqueado. Así que te recomiendo activar esta opción, ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo. Te va a ayudar bastante y estoy seguro que me vas a dejar un mensaje de gracias aquí en los comentarios. Muy bien, vamos ya a las últimas opciones. Y esta opción te va a gustar bastante ya que los teléfonos de Honor tienen una colaboración con Avas. Y puedes escanear tu seguridad yendo a la aplicación de seguridad por aquí, a la opción que dice gestor del sistema. Ingresamos aquí y en la última opción dice análisis del dispositivo. Así que vamos a ingresar aquí y empieza a hacer un análisis de virus. O en este caso, como ya lo hice antes, te va a aparecer el dispositivo está protegido. Es una buena opción que le estés dando de vez en cuando a tu dispositivo un chequeo para ver si es que tienes algún virus o no. Y ahora sí vamos con el último truco que estoy seguro que te va a gustar, como te dije al inicio. Y para esto vamos a tener que descargar una aplicación. Así que vamos a la Play Store y vamos a buscar la aplicación que lleva por nombre Mi Music o Mi Música como está aquí. Y es esta opción, la que dice Mi Music del creador Mi Music también. Y lo que vamos a hacer es vamos a instalarlo. Es una aplicación relativamente pequeña, son 71 megas para un teléfono de 256 o 128 como es este Honor Magic 6 Lite. Y de qué se trata esta aplicación, acaso los teléfonos de Honor no tienen reproductor de música, por qué tengo que instalarlo esto. Ahora te voy a explicar, vamos a hacerle tap donde dice abrir y como es un reproductor de música tenemos que darle los permisos para que pueda leer nuestros archivos de música. Por ejemplo aquí le doy tap en permitir y le doy nuevamente tap en permitir. Fer Zavala, ¿para qué me sirve esto? Vamos a configurarlo rapidito para que puedas ver para qué te sirve. Vamos a estas dos líneas de la parte superior, ingresamos y vamos a ir a la opción donde dice ajustes. Ingresamos aquí y ahora vamos a la opción donde dice ajustes avanzados. Esta opción te va a encantar y si realmente te ha encantado déjame en los comentarios gracias Fer Zavala o algo así por favor. Eso me va a ayudar a crear mejores videos para ti en un futuro. Vamos a ir a la opción donde dice mostrar anuncios y lo vamos a quitar. Aquí donde dice mostrar recomendaciones en línea al inicio lo vamos a quitar y también la opción donde dice recomendaciones personalizadas. En este caso lo voy a dejar activo, pero si tú quieres lo puedes quitar. Esta opción si tiene que estar siempre activa. Esta opción no la quites por favor y así es como ya está configurado. Tú lo puedes ver, eso es lo único que he movido. Ahora si voy hacia atrás, voy hacia atrás y aquí nosotros podemos buscar nuestros videos de YouTube. En el caso mío yo voy a buscar por ejemplo Fer Zavala. Y así como escuchaste, vamos a ver nuestros videos de YouTube. Ya escribí Fer Zavala y ahí me aparecen algunos videos. Le doy tap y si te das cuenta no me ha aparecido ningún anuncio. No me aparece ningún anuncio. Es más, algo bastante interesante es que si tú le das tap aquí en la estrella. He entendido, la próxima vez que tú veas este video. Vamos a esperar que el video se cargue al 100%. Como puedes ver aquí el buffering ya ha cargado al 100% o ya he visto mi video al 100% y le he dado en estrella. Esto te va a gustar. Vamos hacia atrás, vamos hacia atrás dudamente y vamos hacia atrás otra vez. Vamos a ir ahora a la opción de las tres líneas por aquí. Vamos a ir ahora en la parte inferior donde dice mi música. Ingresamos aquí y dentro de favoritos tú puedes ver aquí en la estrella. Ingresamos y aquí en videos como puedes ver ya aparece el video que he visto y lo puedo volver a ver en este caso de manera offline. Sin datos yo lo puedo ver el video sin ningún problema. Lo puedo adelantar y como puedes ver el video se ve de manera offline. Así puedes ver videos de YouTube offline, sin anuncios offline y algo también bastante interesante que estoy seguro que les va a gustar. Y con esto termino chicos. Si es que ustedes buscan una canción, voy a activar el wifi. En este caso está esta canción. No hay ningún problema, puede ser la canción de tu preferencia. Y si yo salgo de la aplicación, como te das cuenta, se sigue escuchando. Y aquí tú lo puedes ver en tu reproductor de música, porque esta aplicación es un reproductor de música. Entonces, si te gusta esta aplicación, déjame un like allí en los comentarios. Te voy a enseñar algunos tips y algunos trucos para tu Honor Magic 6 Lite que estoy seguro que te van a encantar. Y también estoy seguro que alguno de ellos no conocías. Así que no te voy a esperar más. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Y nos vemos en un próximo video que estoy seguro que te va a gustar. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Nos vemos la próxima, recuerda, yo soy Fer Zavala. Chau, chau.